Hoy, el abrazo de la Madre Celestial Viene a bendecirnos hoy La bendición celestial Viene a traernos toda gloria Toda paz, toda luz Hoy, si hermano, reciben las aguas bendecidas Son las aguas de la Madre Celestial Hoy, en tus manos Recibe estas aguas Y siéntela en tu rostro Para ser más bendecidas Hoy, las estrellas Vienen a brillar Hoy, las estrellas Vienen a iluminar Todo nuestro camino Y todo nuestro ser Hoy, las estrellas Vienen a iluminar Todo nuestro sendero Hoy, siente en tus manos Todo el brillo y la gloria Hoy, siente el brillo De las estrellas Brillando en tus manos Y así, siente brillar También el brillo en tus ojos El brillo de diamante Iluminando en tus ojos Y así, siente brillar Y así, siente brillar Todo el sendero Toda luz Toda paz Toda bendición Es celestial Es celestial Es la gracia celestial Y así, ante ti Las montañas se abrirán, los cielos se abrirán, sentirás gran bendición. En todo tu ser, gran iluminación y gran bendición. Siente la gloria, es la gran gloria, así vendrás a tierra y caminarás. Serás más bendecido, la tierra se bendecirá. Y así alza tus manos y siente el poder, los rayos descenderán, las estrellas brillarán, la tierra temblará, sentirás más poder. Es la madre, la madre celestial. Gracias. 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 Gracias.